Entiendo que está el compañero Francisco en este momento porque queremos ampliar lo que tiene que ver con el asalto frustrado, con toma de rehén que se dio en zona de Itán Ramada. Tenemos imágenes de lo que fue el paso a paso de ese hecho que queremos compartir, Frank, con tu relato de Ser Posible. Buen día. Sí, así es, Santiago. Estamos viendo las imágenes. Cuando llega el dueño de la inmobiliaria en su camioneta, el sereno estaba ya dentro del local también. Ahí llega el dueño con la camioneta, llega al patio y detrás aprovecha ese momento el grupo de delincuentes para ingresar también con su vehículo particular, un automóvil blanco. Ahí vemos a los delincuentes armados que ya logran emboscar al dueño, lo obligan a tirarse al suelo, revisan el vehículo y ya después de reducir completamente al dueño y también al sereno, ingresan a las oficinas de este lugar. Vamos a conversar ahora con el comisario César Dígarte para dar detalles de esto, comisario. Decíamos, bueno, esta es la imagen cuando ya toman como rehén al dueño y también al encargado del lugar. Bueno, bueno, Fran, buenos días para vos y la teleaudiencia. La víctima llegaba... A las 5 y 4. La víctima siempre llegaba a las 5 y 15 todos los días. Llega esta persona, desciende del vehículo y ahí es acorrolado por cuatro personas. Ingresan a la inmobiliaria, toman al peón, hacen una recorrida por la inmobiliaria, lo toman a la víctima, lo dan a la camioneta y se van. ¿Qué pasa? El nieto ya se encontraba dentro de la inmobiliaria. También. Él hace el pedido de auxilio a la Comisaría Judicial, llega personal a la Comisaría Séptima y cuando llegan los personales, él tiene el circuito cerrado dentro, en una aplicación de su celular. Él ve y para ver si es que no le habían seguido a su abuelo. Pero ¿qué pasa? Ve que en el circuito entra nuevamente la camioneta de su abuelo. Y ahí da aviso al personal policía que se encontraba ahí. Los policías solicitan apoyo. Personal jurisdiccional va camino a la casa, que es jurisdicción la octava, zona del Yadigo Club. Al salir la camioneta nuevamente con el revés dentro, empieza una persecución. Y a kilómetros de ahí, al tratar de abandonar el vehículo porque cayó en llanta la camioneta, llegan a detener a tres personas, pero una persona llega a hacer la fuga, Fran. Entonces, para estar más claros, primero la inmobiliaria, luego la casa de la víctima y finalmente son detenidos cuando escapaban de la casa de la víctima. Así mismo, Fran. Tres lugares específicamente. Ellos en todo momento ya como rehén al dueño local. Sí, en todo momento. Luego fue liberado por la policía. Es el dato que nos da aquí el comisario de arte, Sandy y compañeros con respecto a lo ocurrido. Las imágenes que tenemos muestran el local, la inmobiliaria, donde llegó a las cinco y cuarto el dueño del lugar. El que está sentado en el pasillo sería el guardia de seguridad del lugar, que fue maniatado mientras que los delincuentes se paseaban por el lugar, ya también teniendo como rehén al dueño de esta inmobiliaria. Sí, efectivamente. Lo que estamos viendo realmente, Tere, Fran, es impactante. Porque cuando apuntan al hombre con un arma en la cabeza directamente, decimos siempre, estas son cuestiones impredecibles. Uno no sabe cómo va a reaccionar el delincuente si es que uno eventualmente opusiera resistencia. Y miraba nomás, Tere, cinco y dieciséis minutos de la mañana, el hombre ya llegaba al propietario de esta inmobiliaria a su lugar de trabajo como para poder iniciar su jornada laboral. Y madrugando, levantándose todos los días bien temprano como para hacer su trabajo, se encuentra con este hecho de inseguridad. Terrible. Es muy grave lo que ocurrió una vez más. Sobre todo por las características. Impresionante, con total impunidad, tipo comando. Sí, realmente. Francisco, gracias por este reporte. Muy amable, señor.